Hoy te traigo una idea para dar una segunda vida a tu vieja sartén. Bienvenido al canal, yo soy Mariví González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos aplicando una capa de imprimación sobre toda la superficie de la sartén. Después de haberla limpiado, aplicaremos gesso o alguna imprimación de metal que tengáis. Este paso es muy importante porque prepara la superficie de metal para que podamos aplicar la pintura y además proporcionamos una base blanca sobre la que poder trabajar. En el canal tengo un vídeo de cómo preparar gesso casero, así que si no tienes dinero para comprar la imprimación, no tienes excusa porque lo puedes preparar tú misma y además dura un montón de tiempo. Una vez seca la imprimación, vamos a aplicar una capa de pintura blanca. Yo voy a utilizar pintura a la tiza o chalpaint porque es muy espesa y solo tendría que dar una capa. Pero también puedes utilizar pintura acrílica ya que hemos puesto una base de imprimación y tenemos la superficie completamente preparada para usar cualquier tipo de pintura. Pintamos todo de gesso y lo dejamos secar. Para este trabajo he elegido esta servilleta tan bonita y alegre. Voy a utilizar solo media servilleta, así que la voy a recortar y me quedo con media nada más. La otra media la voy a guardar porque más adelante os haré un vídeo contando qué hago yo con los trocitos de servilleta que me sobran de los trabajos. Quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la servilleta por la zona que me interesa. Humedecemos el contorno por donde la quiero romper y de esta forma el corte no me queda uniforme, sino que me queda con una especie de pelusilla que luego hace mucho más fácil que se integre en el trabajo. Con mucho cuidado voy a ir separando la zona azul y voy a quedarme solamente con la parte de los limones. No lo he dicho, pero para este trabajo podemos utilizar servilletas de papel, papel de arroz o lo que tengamos. Empezamos con el decoupage. Ponemos la servilleta en su sitio y con un pincel bastante cargado de pegamento especial para decoupage vamos a ir pegando la servilleta pincelada muy muy suave sin apretar. El pincel como veis muy mojado en pegamento que esté bien cargado porque si pasamos el pincel por encima de la servilleta y está seco lo que va a hacer es romper la servilleta. También muy importante que sea un pincel ancho y plano y tened en cuenta que no tenéis que apretar el pincel simplemente deslizarlo. Decoramos primero la sartén por la parte de dentro y después vamos a hacer la parte de fuera. Ahora, si lo hiciéramos al revés se nos estropearía el decoupage porque al hacer primero la parte de fuera y darle la vuelta para hacer la parte de dentro si no está seco se nos pondría todo destrozado. Así que acuérdate primero hacer la parte de dentro de la sartén y después continuamos con la parte de fuera que así la parte de dentro no se va a mover ni se va a estropear. Después la dejaremos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a integrar lo que es la servilleta con el color exterior de la sartén. He elegido un color lo más parecido posible al fondo de la servilleta. Tenéis que hacer lo mismo. De vuestra servilleta observar el color del fondo y buscar una pintura lo más parecida posible al fondo de la servilleta. En este caso es un color vainilla y como veis me voy metiendo con el pincel hacia dentro de la servilleta. Esto lo hago para que el color quede el mismo dentro de la servilleta y fuera. El que he elegido es muy parecido pero no es igual. Así que me voy metiendo con el pincel entre las letras, entre las hojitas y mirando pequeños toques para dejar el color uniforme por todos lados. Y como os dije antes volvemos a hacer lo mismo. Aplicamos la pintura en la parte interior de la sartén y después lo haremos en la parte exterior. Es muy importante que empleemos tiempo en este paso ya que si no integramos bien la servilleta con la pintura nos queda un parche y se ve muy fío. Y de nuevo me voy metiendo con el pincel entre las hojitas pequeños toquecitos para que el color quede uniforme. Esperamos que seque toda la pintura y vamos a continuar haciendo decoraciones con un pincel en más finito que tengáis y pintura acrílica de color marrón. Vamos a pintar ramitas con hojas de una forma muy sencilla. Como veis en la imagen simplemente pintamos la primera hoja lanzamos el palito hacia abajo y ya después vamos agregando pequeñas hojitas alrededor de la rama. No son todas las ramas iguales no deben de quedar igual unas hacia arriba otras hacia abajo y de esta forma vamos a ir decorando todo el lateral de la sartén. un truco para que te salga bien es practicar primero en una hoja de papel practicáis, pintáis ramitas y cuando veáis que tenéis la técnica controlada vais haciendo las ramitas en la zona de color crema de la sartén y como ya habéis visto cada una va mirando hacia un lado no es tan ordenada sino como si hubieran caído las ramitas en el lateral. Veis que también dejo una especie de hueco en medio de la hoja bueno eso es como dándole un toque como si fuera el brillito de la hoja pero si queréis pintar las hojitas planas pues como salgan a vuestro estilo. de esta forma voy a decorar el interior de la sartén y después la parte exterior siempre empezando por la parte interior le damos la vuelta a la sartén y continuamos por la cara exterior una vez una suscriptora me dejó un comentario preguntándome que por qué hacían las dos caras de la sartén la interior y la exterior a lo mejor alguna de vosotras también se lo está preguntando pues os lo voy a decir porque dependiendo de la forma que cuelgues la sartén se verá una cara o la otra y piensa si tienes un clavo que ya estaba puesto en la pared tampoco sabes de qué cara te va a quedar mejor la sartén si de una o de otra dependiendo del orificio que tenga en el mango así es que decoramos las dos caras y siempre tenemos asegurado que nos va a quedar bien no sé si me he explicado bueno en la cara posterior ya veis que estoy haciendo un círculo de ramitas alrededor y después ramitas una para arriba y otra para abajo en lo que es el lateral es un diseño diferente el otro ha sido más al azar y este está un poco más ordenado dependiendo de lo que te guste pues la cuelgas de una forma o de la otra madre mía como me enrollo y como me ha sobrado pintura voy a pintar unas rayitas para decorar el borde de la sartén bueno hoy me siento inspirada esperamos que se seque la sartén para poder cogerla tranquilamente y ahora con la pintura que nos ha sobrado vamos a pintar el mango así va todo a juego aprovecho para recordarte que tengo otras redes sociales como son instagram tiktok facebook dos grupos en facebook también donde podéis comentar trabajos compartirlos preguntar dudas lo que queráis así que en la descripción del vídeo debajo donde pone mostrar más y pone una flechita le dais al desplegable y ahí tenéis todas mis redes sociales voy a aplicar una sola capa para que haga efecto como si fuese madera rústica no sé si me explico con el fondo y algunas líneas blancas que quedan más claras que otras hace como si fuera el efecto madera si quieres que te quede todo completamente marrón sin ningún efecto aplica dos capas de pintura y como siempre os digo para proteger el trabajo una buena capa de barniz en este caso satinado pero puedes elegir el tono que más te guste brillante super brillante mate satinado eso ya lo dejo a tu elección y para decorar un poco el trabajo una vez haya secado el barniz le voy a poner una cuerdecita atada en la transición entre el marrón y el vainilla pego con silicona caliente y voy asegurando cada dos o tres vueltas la cuerda para que no se vaya a mover y aquí tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario que me encanta leerlos y comparte el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como los enlaces a mis redes sociales y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!